¿Qué es la herramienta de análisis social y político? ¿Qué es la herramienta de análisis social y político? Es un joven ejerciendo la docencia, está haciendo sus primeros pasos en la docencia y en el sindicalismo. Entonces es bueno trabajar esto. Partimos de discutir un poco el trabajo, el lugar de trabajo en el capitalismo, debatir sobre clases sociales, debatir sobre las concepciones de las clases trabajadoras también, que ha sufrido enormes transformaciones en los últimos tiempos, y de ahí tratar de impulsar esta doble identidad. Una identidad, podemos decir, social, de que somos parte de la clase trabajadora, pero con nuestra especificidad, con nuestras diferencias, con otros sectores de trabajo. Una de las diferencias es que lo nuestro es un tipo de trabajo intelectual, pedagógico, didáctico. Una vez que trabajamos eso el primer día, trabajamos las contraposiciones entre tener una concepción de trabajador de educación o de profesional liberal, como a veces quieren imponernos los gobiernos, los organismos internacionales, las políticas educativas oficiales. Pasamos ya específicamente a intentar brindar herramientas para analizar la realidad social y política cada vez más compleja, sobre todo en Latinoamérica y en este país, pero hacemos el análisis desde ese lugar. Y ahí empezamos a trabajar metodologías de análisis, vemos un poco la teoría crítica, la filosofía de la praxis, el enfoque socioambiental como una herramienta importante también para el análisis político, y después buceamos más en categorías concretas de análisis, que son muy importantes para entender esta inseparabilidad entre lo social y lo político, que es por ejemplo poder, Estado, trabajamos esas categorías concretamente, y vamos dando elementos para lo que va a ser la segunda instancia de este curso el año que viene, que fue aprobado este año, pero no se alcanzó a hacerlo porque este curso recorrió casi todas las seccionales, que ya el otro curso se va a llamar teoría y práctica de análisis político, entonces vamos a reforzar algunas cuestiones teóricas, pero vamos a avanzar en ejercicio y en prácticas concretas ya de análisis sociopolítico de coyuntura, tanto a nivel internacional como latinoamericano o nacional o regional o provincial o local. ¿Se analiza la función específica que tiene el docente hoy desdibujada esa función? Sí, sí, lo analizamos en la perspectiva de las políticas estatales también, nos vinculamos al Estado, un enfoque que nosotros venimos haciendo ya hace dos años de la Escuela Volch, y también desde el departamento es una mirada crítica, que tenemos un curso incluso que se llama así, una mirada crítica acerca de las denominadas políticas de inclusión educativa. Nosotros en realidad no nos queremos parar desde la pedagogía de la inclusión social, que ha corrido un poco el rol histórico de la escuela en cuanto a herramientas de promoción social, donde el eje tiene que estar en lo pedagógico, en el conocimiento, en democratizar información, conocimiento y redistribuir conocimiento para que las clases populares puedan tener una mirada crítica y ayudar a la transformación social. Se ha corrido esa pedagogía que nosotros llamamos de la emancipación o de la igualdad que dio muchas veces a la escuela pública. Y hoy estamos en presencia, también impulsada por los organismos internacionales, por el enfoque ideológico de la tercera vía y el neurodesarrollismo, que le dan un lugar a la escuela coherente con ese modelo neurodesarrollista, que pone el eje en el crecimiento ilimitado, en el avance del fracking, en la media minería, y que en lo social dice que simplemente hay que reducir la pobreza, reducir la desigualdad, contener socialmente, reducir los impactos ambientales, pero no eliminarlos, no pensar otro modelo. Y a la escuela se le da este rol meramente asistencial, lo que nosotros llamamos un asistencialismo de mercado, donde la función central es la contención. Que no negamos nosotros que pueda ser una de las funciones de la escuela también la contención social, cuando seguimos en un estado de crisis, no tan fuerte como en otras épocas, pero seguimos viviendo los efectos de la pobreza, la desigualdad que siguen existiendo en este país, en esta provincia. Pero y en ese contexto, ¿está preparado el docente para esa contención? Bueno, en realidad no, porque el docente se nos exige ser pedagógico, se nos exige ser especialista en el área, se descalifica, y esa descalificación a veces va de la mano de impulsar el negocio de las empresas editoriales, no quieren hacer mero apéndice de oración instrumental, pero además se pretende que seamos a veces asistentes, que seamos psicólogos, en un lugar de conformar gabinetes psicopedagógicos por escuela, como debería ser la responsabilidad de la delegada del Estado. A veces se nos pretende que seamos economistas, cuando se dice que la escuela debe generar trabajo, esa no es la función de la educación, salvo algunos segmentos específicos que pueden generar otra concepción de trabajo, como pueden ser las escuelas técnicas, pero no la escuela pública común. Y hoy parece que este es el rol central, por eso se flexibiliza, por eso se habla tanto a veces de algo que compartimos como objetivo, pero como punto de llegada, no de partida, que debería haber fracaso cero, deserción cero y repitencia cero. Pero si se lo plantea un fin en sí mismo, termina siendo un fin para las estadísticas oficiales, para el Banco Mundial, y en realidad ese cero de repitencia y fracaso a veces va acompañado no de un 100% de conocimiento. Ojalá llegáramos a un Estado con más presencia, una escuela reformulada, donde cuestionemos nuestra propia subjetividad, y lleguemos sí a cero repitencia, cero fracaso, cero deserción, pero 100% de democratización del conocimiento. Porque si no es una gran mentira, decimos que incluimos porque más chicos tienen el certificado, pero un significado en esta sociedad actual que estamos viviendo, sin los conocimientos necesarios, y igualmente, digamos, ese chico sale y es mano de obra barata en un mercado laboral que sigue estando precarizado y flexibilizado, sobre todo para los jóvenes, porque muchas veces insisten en que los jóvenes salen del sistema educativo y aparece ese elemento tan importante de uno o dos millones de los niños, ni que trabajan ni que estudian, pero también están los que trabajan. Todos nosotros debemos conocer adolescentes o jóvenes que empiezan a hacer su primer paso en el trabajo y la verdad son los que más sufren la flexibilización, la precarización, o a veces incluso el trabajo esclavo, como pasa en los talleres textiles de Buenos Aires, donde no solo son a veces habitantes de otros países que se los descalifica con el racismo, sino que además del racismo se sigue culpabilizando a los jóvenes y muchos de ellos son jóvenes. Entonces queremos otro tipo de pedagogía, que la escuela cuestione todo este tipo de cosas y habrá caminos a discutir la verdadera crisis civilizatoria que estamos viviendo para pensar alternativas. Gracias por ver el video.